Está pasando un avión Estoy esperando a que se vaya para dar mi saludo, ¿sabes? Ya parece que se está yendo Sí, ya se fue el avión Hola, soy Jotepet, es que me mejor conocido como TVGM Grabando y comentando en mi ascenso a rango 50 Por fin, después de tanto tiempo, después de 7, 8 meses, no sé cuánto Pero por fin estoy a punto, a puntito, a puntito de llegar, a puntito Ya más tengo hambre Y cuando acabe este video voy a comer tanto, tantísimo Como sea, mientras esto está cargando les tengo que decir que Cuando llegue a rango 50 mi canal va a estar inactivo por un buen rato Que eso ya es algo nuevo Siempre está inactivo, o la mayoría del tiempo Pero, bueno, aún así es por una buena causa Es para mejorar el canal, es para mejorar mis proyectos Es para un montón de cosas que hago esto Y espero que logrearlo, espero logrearlo En algún momento espero logrearlo Así que vamos para allá Nelly vs TheBetsGamerMan Normalmente Spudow O Capitán Explosivo, como lo llamo yo Usa Masos Ceteros o Masos de Valla Si usa Masos Ceteros Hay una posibilidad Si usa Masos de Valla Estoy horriblemente mal Caído Bueno Decidió gastarse La carta que más le inflige de año En eso A no ser que tenga algo más ahí dentro Por ahí Pues vale No será por eso que vamos a ganar Así que usaremos esto para ganar Ok Ahora solo hay que tener un poquito de suerte Para que justo caiga En donde está la valla Así justito Y en vez de que él nos haga 4 de daño Nosotros le haremos 4 de daño No No debiste usar esa cosita explosiva Conmigo Amigo Y ahora vamos a usar esto Para potenciar a nuestro zombie Al lado Y para potenciar al otro zombie Al lado Ok Allá vamos Se lo está pensando Se quiere retirar Yo lo sé Que tú lo sabes Yo lo sé A no ser que quiera infringirme daño Es un Maso de Valla Ahora que lo pienso Y lo he estado diciendo así No Por favor no Al de 4 no Al de 4 no Al de 1 Al de 1 Al de 1 Ay por dios Bueno al menos Aún así se potencia Por lo menos Algo es algo Aunque si Me va a quitar Un poquito de Buena vida Pero Se potenciaría Al de al lado Y lo pondremos En un problema Bien Ahora vamos a Poner esto aquí Invocar algo bueno Y esto Nos servirá Por si acaso Las cosas se ponen Un poquito complicadas Más de la cuenta Lo único malo Es que puede Que también tenga El Maso de 1 Si esa Justamente esa planta Era la que me estaba Refiriendo Y la que estaba Pasando por mi cabeza Y encima Creo que le va a causar 3 de daño a eso Para No Pues pensé que le haría 3 de daño a eso ¿Sabes? Bien Aún podemos ganar Solo necesitamos Un poquito De fortuna Le pondremos esto Aquí enfrente Para que se acobarde Un poquito Uh Que extraño Eh ¿Qué haces? O sea Exactamente Bien Ok Pondremos esto aquí Para aplastarlo Y deshacernos de eso Y ahora Usaremos esto Y luego usaremos Al zombie bailarín Para ganar Espera ¿Eso también es una valla? Bien Ok Hay que hacerle La mayor cantidad De daño posible Que podamos A esta A este oponente Para ganar esto Y así usaré Al zombie bailarín Que seguro Le quitará Bastante buena vida Le pondremos Esto A esto Pondremos esto Aquí Usaremos Esto Una planta Obtiene más Cuatro Que bien Eso no me la esperaba La verdad No me la esperaba Amigo mío Si es de daño A las líneas De al lado Si eso Si que me lo esperaba Pero es que Necesito hacer esto Porque es que Si no El plan Puede que no salga Y listo Ahora Tenemos Las vallas suficientes Para derrotarle Y así ganar Bueno Y esto Por si acaso Lo vamos a usar Preparados Para ver Como es el rango 50 Pues allá Vamos Coño Sombrero Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Llegamos a rango 50 Y tenemos Diamantes Voy a hacer un Abriendo sobres De la nueva actualización Que me gustaría hacer La verdad Y bueno Llegamos a rango 50 La liga definitiva Así se ve la liga Definitiva Nunca la había visto Antes Pero por fin Llegué 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 Este ha sido el final De la serie Lo siento Pero voy a estar inactivo Por un buen rato O tal vez Un poquito Tal vez Un rato chiquito O un muy buen rato Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Si les ha gustado Siempre ponganle like Suscribirse Etcétera Etcétera Y nos vemos En la próxima Adiós Chauro Chauro